Telemax presenta Hoy es viernes de Postre en Fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar a su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de Fusión A través de las líneas de comunicación El 236-5770-01800-TELEMAX Y a través de Facebook nos puede encontrar en Fusión Juan Ángel es el nombre de la página Ingrese y ahí va a enterarse de las recetas, promociones Puede poner sus saludos, recomendaciones, críticas, sugerencias También Fusión Juan Ángel www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel en Twitter Arroba Juan Ángel B de Vázquez de Encinas Y en YouTube nos puede encontrar como Fusión Telemax Empieza a comunicarse 01800-TELEMAX 01800-TELEMAX Parece que me está cambiando la voz Debe ser por el paso de la pubertad a la adolescencia Me llegó un poquito unos 3 años tardía Pero bueno, hoy es viernes de postre Y con este postre todos nos vamos a transformar en niños Si están sus niños por ahí en su casa Llámenles Porque seguramente les va a agradar mucho meter la mano En estas Cake Pops ¿Qué son las Cake Pops? Son paletas de pastel Pero usted no tiene que hornear un pastel Bueno, si es que no tiene migajas No tiene que hornear un pastel para hacer las Cake Pops Con las migajas de un pastel o de un panqué o de una rosca O las sobras de panes de chocolate Podemos hacer este tan preciado postre Que se ha transformado en la parte principal De las mesas de dulces de las piñatas Son esas paletitas Bueno, parecen paletitas Pero que en realidad tienen pan de chocolate o de vainilla Con una cobertura de chocolate Y le voy a presentar los ingredientes Mire, tengo de este lado trozos de pastel Bueno, es todavía de naranja Y con ese vamos a preparar un tipo de Cake Pops Con el de chocolate vamos a preparar otro tipo Hay por ahí algo de relleno De crema batida También la vamos a utilizar para que se adhieran muy bien Las esferitas, las albondiguitas que vamos a hacer Y que después al ponerle el palito Se van a transformar en paletas Vamos a ocupar cobertura De la que ya vienen esos botecitos Para darle mayor facilidad a las cosas Esa cobertura es de Queso crema Y esa es de chocolate Podemos utilizar además O en lugar de esas coberturas Leche condensada Aquí tengo una lata de leche condensada Podemos ocupar también Queso crema O cajeta Necesitamos ingredientes húmedos Que además ayuden a adherirse a las esferitas Así como cuando a las albóndigas les ponemos huevo A las Cake Pops necesitamos ponerles algún ingrediente pegajoso Voy a ocupar chispas de chocolate para fundirlas Y hacer la cobertura Y por ese lado tengo Unas figuritas Son animalitos De colores Para decorar las Cake Pops Podemos decorarlas con Corsitos de nuez Podemos decorarlas con azúcar De color O con a lo mejor O con un chocolate blanco Para hacer la base Y después lo rallamos con chocolate oscuro Hay muchas opciones Depende de su creatividad Yo le voy a dar la base para hacer esas Cake Pops Y obviamente de este lado ya tengo una canasta Donde voy a clavar esas Cake Pops Se trata de una que tenga Que pueda tener lloroseco para que queden así paraditas Y al momento de que ya se vayan Es como una jabita de plástico Al momento de que ya se vayan a poner en la mesa En el centro La mesa o en la mesa de dulces Queden así acomodados Bonitas Vamos a la cápsula de nutrición Regreso con ustedes en unos segundos El chocolate es un alimento Coya ingestión produce sensación de bienestar en el organismo Esto ocurre porque contiene una serie de componentes Con propiedades euforizantes y estimulantes Combate la hipertensión Cuida la salud cardíaca Y preserva las funciones del cerebro El chocolate es un alimento muy energético Que ayuda a estimular el sistema nervioso central Siendo un excelente reconstituyente Y con propiedades diuréticas Aporta gran cantidad de energía Por su alto contenido en azúcares y grasas Y cuando hablamos del chocolate Como lo hace Juliana en esta cápsula No nos referimos al pastel de chocolate A las trufas de chocolate Y a las paletas de chocolate Nos referimos al chocolate puro Ese que no tiene añadidos de leche O de azúcar Y que no tiene tanta manteca del cacao Cuando a veces nos queremos justificar Diciendo que el chocolate es saludable Y nos ponemos una barra de sneakers Bueno, ya dije la marca Pero ese no es el chocolate saludable Sino el que es puro Ese que algún día voy a traer Para hacer agua de chocolate El que se pone a tostar Y se le agrega agua natural Y un poquito de azúcar Ese chocolate es el bueno Bueno, pasando al lado de las promociones Ya vieron, tengo la gorra de San Carlos Plaza Y eso significa que es momento de recordarle Que San Carlos Plaza tiene para usted Una excelente promoción Se trata de una noche en Master Suite Con vista al mar Y además Una cena romántica Un paseo en yate Y muchas sorpresas más Que San Carlos Plaza siempre prepara A los huéspedes que van En plan Este Iba a decir una palabra En plan reconciliatorio Amoroso O en plan amoroso Con prospectaciones Para casarse Este De conquista Escríbanos La historia de amor A promosancarlos Arroba telemax Punto com punto mx Promosancarlos Arroba telemax Punto com punto mx Y ahí Vamos a recibir la historia de amor De esas vamos a escoger dos Para que vengan a Que tal familia Y nos demuestren Que tanto se conocen Que tanto se aman Para que se puedan ir Una de esas dos parejas A disfrutar De esas maravillas San Carlos Plaza Mire Esa botella de champán También va incluida La tina Así como la vio con pétalos Y Y Velitas También va incluida Son muchas las sorpresas Y le va a salir gratis Usted nada más Se va a tener que Mover a San Carlos Un fin de semana Y listo Tenemos que ir a un corte comercial Al regresar Vamos a empezar a preparar Estas Cake Pops No le vaya a cambiar En lo referente al postre Hay que destacar Dulces dominicanos Elaborados con coco Naranja Piña Mango Sandía Melón Y pomelo Y durante la cuaresma Es tradición preparar Una sopa de postre A base de habichuela De dulce Y especies Ya Regresamos a la cocina de fusión Y estamos listos Para empezar a preparar Esos Cake Pops Vamos a tener regalos En el siguiente segmento Vaya tomando su teléfono Porque ahorita le voy a pasar El número que tiene que marcar Para Llevarse Esos regalos Que le voy a mostrar Mire usted Tengo aquí Un baño amarilla Voy a Este Fundir un chocolate El secreto del baño maría Es el siguiente Usted lo está viendo aquí en pantalla Mire Es poner un bowl Puede ser de cristal Puede ser de Puede ser de aluminio Pero el bowl No debe tocar el agua Que está hirviendo Digo estas gotas Que ve usted aquí Es del vapor El agua no debe tocar La superficie del bowl Ese es un baño maría Vamos a esperar Que este chocolate Se funda Porque En este chocolate Vamos a empapar Las Cake Pops Con esas Vamos a hacer la cobertura De las Cake Pops Bueno Empezando A ver Que combinación Podríamos hacer Vamos a hacer Una combinación De naranja Cajeta Y Cobertura de Queso crema Hay que desmoronar el pan El pan ya tiene humedad Hay que revisar Si el pan que va a utilizar usted A lo mejor ya tiene Unos restos de turrón O de Alguna cobertura de queso A lo mejor Y En ese caso Va a necesitar Menos Humedad Para que se adhieran Porque ya tiene añadido De este lado Tengo Es una cobertura De Queso crema La voy a agregar Y vamos a ir agregando Poco a poco Si Para Evitar Que se nos vaya Esto a transformar En un aguaderío Diría mi mamá Quiero dar un saludo A mi papá En este momento Que cumple año Dicen que febrero Loco Y marzo Otro poco Creo que sé De quien saque Algunas virtudes Nació el primero de febrero Un saludo a mi papá Que quizá no me está viendo Pero a lo mejor La grabación la puede ver O la repetición Por allá En Guadalajara Donde está De visita con mi hermano Miren Ahí ya se pueden formar Bolitas Lo que hay que hacer Con esta mezcla Es refrigerarla Las opciones son Refrigerar las bolitas Ya hechas O refrigerar La mezcla Dentro de un De un bitafil Miren Podemos hacer Una bola Como si se tratara De masa Y esta refrigerarla Para que tenga Más consistencia O la otra opción Es hacer las bolitas Que son más o menos De 3 centímetros De diámetro Y refrigerarlas Para después Ponerlas en los palillos Y los voy poniendo Por acá En una charola En una charola Reciclada Es importante Siempre Reciclar Esos productos Cuando usted Vio que El pollo A lo mejor O algún producto Que cocinó Estaba Dejó la charola Limpia No la tire Reutilice La parte Se va a ahorrar Algunos pesitos Voy a hacer Algunas pelotitas Algunas Albondiguitas Mientras vamos Con la canción Del día de hoy ¿De qué se trata La canción Del día de hoy? De amor Si ya empezamos Desde hace Cuatro días Con canciones de amor Esta Es una de las mejores Para me gusta De las mejores Canciones de amor Que existe Porque habla No solamente Del amor Entre una pareja Sino del amor En general Que se llama Por amor De Gloria Estefan Acompañada De John Secada Voy a Pasar esto Al congelador Y Aquí me las van A pasar al congelador Y aquí Tengo más chocolate Voy a agregar Un poco más De chispas De chocolate Porque Esto está El chocolate Y aquí tengo Una espátula Para ir Vamos a ir Redetiendo El chocolate Y miren Cómo va quedando Y con este chocolate Voy a hacer La cobertura Sí Voy a Limpiar Este bowl Y voy a pasar Para acá Ahora Los brownies Estos eran unos A ver Con esto se va a dar Cuenta usted De qué pan Se trataba Si se fija Esto ya tiene chocolate Y tiene un poco De De turrón Bueno De relleno No vamos a ocupar Mucha humedad A esta Les voy a añadir Cajeta Un poco de cajeta Para que se adhieran Las pelotitas Y voy a Ir juntando Esta mezcla Para hacerla pegajosa Y que se puedan formar Las albóndigas Estamos haciendo cake pops Esas cake pops Usted las puede poner Dentro de bolsitas Y regalarlas Las puede refrigerar De hecho Las puede congelar Para hacerlas A lo mejor Una semana antes 15 días antes Meterlas al congelador Todas las bolitas Y antes de meterlas Al chocolate Antes de cubrirlas Las saca Para que suden Del refrigerador Las saca del congelador Las pone A temperatura ambiente Y las va A cubrir de chocolate Casi Horas antes De que las vaya a servir O sea Esta Masa Que tengo aquí La puede llevar Al congelador Puede durar Mucho tiempo Meses ¿Sí? ¿Por qué? Sé por qué se están riendo Pero no les puedo decir Vamos a un corte comercial Con la música De la fiesta Que empieza hoy La fiesta del Caribe La serie del Caribe Hoy amanecí con la consigna De triunfar De trabajar en equipo Y darlo todo por ganar Con toda mi entrega Con toda mi entrega De tener De tener No podrán Se ha llegado El momento De la casta Demostrar Para esta serie Estamos listos De la naturaleza Palitos para brochetas Esos necesitan refrigerarse Para que queden firmes ¿Sí? Mire usted Que en el momento En que empiece esta cápsula Va a poder Marcar el teléfono Que le voy a decir Bueno Después de la cápsula De usar el teléfono Para que se gane Unas deliciosas Cenas Vamos a la cápsula De visita al restaurante La visita al restaurante Este viernes Se trata De unas hamburguesas Si no son cualquier hamburguesas Son unas Que van acompañadas De vino a su elección Algunas guarniciones Excelentes ¿Qué le parece Si para conocerlas Nos metemos mejor Hasta la cocina? Ya estamos En la cocina Con el chef encargado Gracias por recibirnos Chef Y díganos Que vamos a preparar Son hamburguesas Pero hay una Que tiene un toque especial ¿No? Si la hamburguesa Que tenemos ahorita Que nos está dando Todo este éxito Es la rellena La rellena Este Pues técnicamente Pues se hace Con pura carne ¿No? Pura carne Pasamos a lo que es La pesa De la pesa A lo que es La formadora De esto Pues si quieren Váyame diciendo Cómo le hago Y vamos preparándola Una vez La pesa La pesa La pesa La pesa La pesa Gracias por ver el video. 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 Gracias.